Es tiempo de fiesta, es tiempo de celebración y por supuesto, es tiempo de Camiche Clodel, una de las artistas más importantes de la escena artística en la historia del arte. Sin duda, la sensibilidad la llevó a involucrarse sentimental, pero ante todo profesionalmente, con uno de los grandes, grandes maestros de la escultura, Auguste Rodin. Descubramos un poco qué implica esta escultura, primero realizada en pequeño formato y después llevada a una gran escala. Inició su formación con Alfred Boucher y fue en su taller donde conoció a Rodin, gran amigo del maestro y quien lo suplió durante una ausencia. Este hecho marcó un parteaguas no sólo en la vida de ella, sino en la de ambos. Contaba entonces con 19 años. En esa época, la enseñanza artística de las mujeres prohibía a toda costa trabajar con modelos al desnudo, por lo que Camille ingresó a la Academia Carousel, lugar donde se permitía un arte más libre. La relación sin duda resultó estridente, compleja. Ella se convertiría en su amante y de ahí quizá una condena. No es más que una mujer enamorada y al mismo tiempo es una fascinante artista, gran practicante, talladora del mármol. Y así, en una época compleja de una relación cercana y a veces fragmentada, tensa, Rodin tenía a su pareja de toda la vida, Rose Buré, y además otras relaciones mucho más libertinas. Y Camille Claudel, en un momento de separación, realiza esta, esta gran obra. El vals, una pareja. Ella reclina su cabeza sobre el pecho de él. Los envuelve en vaporosos paños, los pies ocultos en un manto de elaborados pliegues. A pesar de que Camille había intervenido en obras célebres que implicaban desnudos, como el beso, y de que el mismo Rodin defendiera la desnudez del vals, el crítico Armand Dajot ordenó modificar la escultura, alegando que algo tan sublime como la música quedaría reducido a la vulgaridad. Evidentemente, aquí no hay vulgaridad, aquí hay seducción. Ese primer proyecto realmente no lo conocemos porque la cadera y el sexo femenino están envueltos en esta falda que en realidad pareciera que fueran esas alas de un ave que le dan ese movimiento y esa tensión. Un reto también hacia la escultura donde el mayor peso queda precisamente en los cuerpos de esta pareja. Ese embeleso de una mujer que se deja llevar por la virilidad del caballero no es anatómicamente correcta. Vemos que los brazos, algunos son más alongados que otros, las piernas más cortas, ese va y ven, ese anclaje también del pie masculino en la base para otro simplemente dejarlo flotar. ¡Gracias!